Dólar que sube, fondo monetario que espera nuestro pago de acá por lo menos a tres años y medio y esta llegada de la misión, muchas cosas para ordenarlas, por suerte lo tenemos a él. Claro, a Pablo Gerardi que le damos la bienvenida, pero también decirle primero, hola Pablo, ¿cómo estás? Vamos a ver, ahí está, ahora sí te saludamos, ¿cómo estás? Hola Luisa, Juli, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, y el temor por ahí por parte de los ojos argentinos de decir esta llegada del FMI, y digo con la palabra ajuste, sobre todo en esta situación que estamos viviendo de pandemia que ha hecho un poquito más complicadas las cosas, pero teóricamente no vienen con esa mirada. No, y lo ha dicho nada menos que la titular, Cristalina Georgieva, la nueva directora gerente. Es un pronunciamiento muy importante, además de algunos otros conceptos que está bueno recuperar en el día de hoy. Pero claro, si lo ponemos en contexto, recordemos que el FMI no es un banco que le presta plata y después le cobra el capital con los intereses. Es un organismo multilateral conformado por fondos de todos los países miembros que aportan para en momentos de dificultad tener la asistencia. Pero claro, el resto de los países prestan o renegocian bajo el compromiso a veces de generar los cambios necesarios para que esto no se vuelva un vicio, para que los países acomoden sus situaciones y devuelvan lo que le han prestado sus otros estados hermanos o socios. Por eso la figura, la imagen del FMI está asociada históricamente a propuestas de cambios estructurales absolutamente vinculados a los ajustes principalmente fiscales. En esta ocasión, la visita del FMI, en tiempos en que se está buscando renegociar aquel acuerdo de stand-by, que inicialmente lo cerró Mauricio Macri por 55.000 millones de dólares, pero tomó 45.000, en principio esta misión está planteando que no viene a buscar más ajustes del gasto, al menos no inicialmente, pero esto no tiene que ver solamente con una nueva postura, tiene que ver con el cambio de comando en el FMI, tiene que ver también con la crisis mundial que se está viviendo y por supuesto porque saben que en la Argentina hay dificultades que aún con ajustes quizás no lograrían sortear. Lo cierto es que, como dijimos ayer, el país le mostró su mejor cara ayer con una reunión ampliada, con empresarios, con sindicalistas, y hoy comenzó la visita de tres referentes técnicos. El que está permanentemente en el país, un delegado del FMI, el jefe de la misión que ha enviado el FMI para renegociar esta deuda, y también la adjunta para el hemisferio occidental del FMI, los secretarios que están aquí en la Argentina, ya tuvieron algunas reuniones con funcionarios, miembros del gabinete, y también con legisladores. Mañana seguirán con la gente de la CGT para hablar sobre la situación laboral, y también algunos referentes económicos, y continuarán así hasta el próximo viernes. Lo cierto es que, como bien decía, Gise, la propia directora gerente hoy dio una conferencia, en realidad una charla tuvo con la CNN en español, y allí dejó estos conceptos tan importantes, ¿verdad? Plantea que no vienen a buscar más ajuste del gasto, sino vienen a ayudar a la Argentina para que dé los pasos necesarios para un desarrollo a mediano plazo. Ni siquiera están planteándose que haya nuevas fechas y salir de esta deuda en el cortísimo plazo. Claro, inmediatamente, total. No puede. Si quieren, la escuchamos y redondeamos con algunos conceptos sobre lo que viene. Vamos a ir a Argentina, primero para escuchar a las autoridades y a los ciudadanos. Hemos sido muy claros en esta crisis sobre la importancia de brindar apoyo, sobre todo a los trabajadores. No tenemos la intención de presionar en estos momentos y de hacer gastos innecesarios. Hemos hecho esta advertencia muchas veces. Esta situación ha sido un gran golpe porque se ha dejado de producir y de consumir, y eso requiere un apoyo fundamental a la economía. Pero vamos a ver cómo avanzan las negociaciones. Esperamos poder ayudar a Argentina para definir objetivos de crecimiento a mediano plazo, identificar los obstáculos en este crecimiento y también para asegurarnos que la economía pueda fortalecerse y así cumplir las expectativas de los argentinos. Bien, conceptos claros, así nítidos, no tantos, Pablo, ¿no? No, no, quizá eso necesite ser así para no dar las señales equivocadas. Pero fíjense cómo se vincula todo. Lo que está planteando el Fondo Monetario es clave para que el gobierno dé las otras señales necesarias y que el sistema productivo argentino o las inversiones privadas se animen a empezar a enterrar dólares, que es lo que le está pidiendo con urgencia el gobierno a los privados. Y a su vez, el ánimo de los privados le estará dando una señal al Fondo Monetario y a los acreedores externos. Está todo muy vinculado y muy sensible todo a cualquier tipo de señal. Pero creo que vale la pena decir, Argentina, sabemos, no tiene una tormenta perfecta, tiene un huracán encima, porque tiene una crisis muy grande, una dificultad de conseguir dólares muy grande y además le llegó la pandemia. Claro, de base y encima la pandemia. Y encima la pandemia. Eso lo reconoce el Fondo Monetario. Pero quizá eso incluso funcione como una especie de paraguas que termine ayudando a la Argentina, porque hoy el Fondo Monetario es el principal organismo que va a asistir en la pospandemia a el concierto de países. Hay 180 países en el mundo que han tenido que endeudarse para auxiliar a sus sistemas económicos por lo que le ha pasado con esta pandemia. Se estima que, por primera vez, después de mucho tiempo, probablemente desde la posguerra, el nivel de endeudamiento es superior al 100% del PBI mundial en este momento. Por eso el Fondo tendrá una lupa muy bien puesta en la Argentina y tendrá una gran tarea que hacer en la renegociación, pero sin duda tiene un desafío mayor en el resto del planeta. Bien, buen análisis de que la situación macro de todos los demás puede ser el paraguas, un poquito, aunque sea, para que nos condonen una parte o nos tengan un poco más de paciencia con el fondo. ¿Es así, Pablo? Dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Exactamente, tal cual. Más o menos. Tiene un aventón, viene bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Hasta mañana, que pasen buenas noches. Hasta mañana.